Chivos Dispara Vamos a ver que puede hacer Seveor Todos 3 lo esperan en el Bonsai Sale Oh y acaba Camida con Seveor Muy bien 9-10, esa ronda esta muy reñida Muy bien por parte de los 2 equipos Vamos a ver el scoreboard Muy buenos kills por parte de estos 2 equipos Vamos con Meji Meji entrando a ruchar por baños Entra a pasillo de rejas Apunta a B para ver si de pronto no sale alguien Se toma baños Va a intentar meterse a Pero lo están esperando 3 Creo que es muy difícil donde entre Donde entre a Sería una mal decisión pero lo acaban de ver Bueno Toma otra vía Ok por Psicosis acaba con Seveor Excelente con Psicosis Tira una flash Muy bien acaba con Neo Muy bien por parte de Meji Acaba con Aune también Van 3 kills, 4 kills por parte de Psicosis Y acaba con Moltes Excelente por parte de Meji Muy bien por parte de Meji Excelente ruchar acaba de hacer Meji Vamos otra vez con Garos Vamos a ver que hace en posición de ataque Va con asalto Apunta a Baños Está esperando a ver si sale alguien Espera, no ve a nadie por el momento Ojeta acaba de matar a 360 Camila acaba de matar a Moltes Y queda solo Aune contra 3 Aune tiene un asalto Cambia a Sniper Apunta a plataforma Hace un wall No encuentra a nadie Apunta, saca el asalto Queda contra 3 Le tiran una nade Pero fallan Aune sabe que es lo que hacer Muy bien Dispara Intenta hacer un wall Le van a Van a entrar por Por Baños Muy bien por Aune Mata a Garos Pero Ojeta acaba con Aune Muy bien por parte de estos dos equipos Está muy reñido el match Vámonos con Con 360 Vamos a ver como rocea por parte de Defensa se va por A Tira uno Unimos Tira la granada A derecha de A Muy bien lo ve Se queda en A No entra nadie por plataforma Por principal de plataforma Intenta hacer un kill en Baños Pero Soto lo ha parado Quedan 3 versus 4 Molte se queda campeando B Soto está cubriendo Baños Garos Punta hacia A Se devuelve Oh Galean a Garos Pero lo tanquean Y Soto acaba con Neo Ya se tomaron A Entraron los dos Pero Molte Por Baños Acaba con Garos Molte se va por pasillo de A Quedan 1 versus 1 Y Molte acaba con Soto Excelente por parte de Molte Muy bien por Molte Van 11-11 Este match Está impresionante Excelente por parte de estos dos grandes equipos En la Gran LAN de Monterrey Centro Comercial Monterrey Excelente evento por parte de estos grandes organizadores Muy bien por estos dos equipos que están participando aquí Vámonos con Con Neo Neo con el asalto Apuntando para archivos Apuntando a archivos Van 3 versus 3 Van a entrar Están en Baños Flashean a Neo Tiran Granada Se mete Psicosis Y lo para Neo Excelente Muy buen Kill por parte de Neo Pero Ojete lo acaba Queda 1 versus 1 Ojete versus Molte Casi siempre Quedan Molte y Ojete Que son unos asaltos Que Que campean Muy bien en cada ronda Vamos a ver Que puede hacer cada uno Molte se van a encontrar Frente a frente Pero Molte Acaba con Ojete Y Molte Gana esta ronda Para Escort 12-11 Por ganando Escort Vamos a ver Que puede hacer Vámonos mejor con Vámonos con Ojete Que Ojete está jugando muy bien con el asalto Tira la granada A Se mete por pasillo de A Espera que no rushe en A Apunta Baños Muy bien por Soto Para 360 Hace unos tiros a Baños Lo tanquean con una granada Hay 3 por parte del equipo de Kavash En plataforma Quedan 4 versus 5 Tanquean a Cveor Ojete se devuelve para pasillo de A Muy bien Soto Intenta meterse a A Se mete Ojete muy bien Y acaba con Aunet Excelente por Ojete Pero Neo lo acaba Excelente por parte de Ojete Muy confiado Pero Supo hacer Bien la jugada Pero Lástima que lo han matado Vamos a ver Moltes Vamos a ver a Moltes Quedan 3 versus 2 Garos Garos Camida Cveor Moltes Y Neo Vamos a ver que puede hacer Moltes Moltes está campeando en patio Garos está en plataforma Apunta a barriles No ve a nadie Neo está esperando que entren a A Con Cveor Tienen paras altos Paras largas Moltes ya se ha movido Va por pasillo de A Está desesperado No sabe que hacer Mira como se mueve para todos los lados Muy bien por parte de Neo Acaba con Camida El score Va Ganando Por dos rondas más A Kick Axe Bashers Vamos a ver a Aunet Que creo que ya no está snipeando Tiene un asalto Intenta valiar a pasillo de A Tira una neia plataforma Tanquea Tanquea A un jugador de Kick Axe Bashers Tanquea otro Que acaba de entrar a A Neo le ayuda Pero Psicosis acaba con Aunet Ojete acaba con Neo también Excelente Por parte de Kick Axe Bashers Solo queda a Aunet y Moltes Contra cuatro jugadores de Kick Axe Bashers Soto Planta en Bonsai A Vamos a ver a C.B.O.R Va por pasillo rejas Moltes está Disparando a izquierda de A Van tres contra dos Soto Soto lo campea en B Ojete campea ahí Por si entra en baños Camida Soto está en A Y Ojete acaba con C.B.O.R Y Camida le da un buen Tiro a Moltes Excelente por Kick Axe Bashers Está muy reñido este match Muy buenos jugadores Por parte de estos dos equipos Vamos a ver cómo sigue esta gran ronda Vámonos con 360 Tiro una Flash Tiro una Granada a Baños No hace ningún kill Espera que entren a Pasillo de Rejas Acaban de Flasearlo Recupera la visión rápido Campea Apunta ahí a A la salida trasera de Baños Lo acaban de Tanquear No se sabe de dónde fue Moltes acaba con Ojete O'Ned acaba de matar a Psicosis Fepi se devuelve para Archivos Apunta para Pasillo de B Y acaba de pasar corriendo Garox por ahí Y O'Ned acaba con Garox Excelente por parte de O'Ned Ganando el score 14 contra 12 Muy bien por parte de X-Core O'Ned lleva 25 kills Excelente por parte de O'Ned Seor también ha hecho un gran trabajo Mejor dicho Todos han hecho un excelente trabajo Por parte de estos dos grandes equipos En esta grandiosa Lab de Monterrey Excelente evento Excelente organización Excelente personas Pero Vamos a ver Cómo termina Esta final De Call of Duty 4 Vámonos con Garox Hay un humo En toda la principal De plataforma Se ve ahora Acaba con Ojete Garox apunta A Barriles Apunta Intenta hacer un Walabaños No consigue nada Van 2 vs 2 O'Ned está en maderas Ah no perdón O'Ned está Campeando A Camida apunta Abaños Están Barriles De Están Barriles Allá afuera De plataforma No sé muy bien Cómo se llama ese punto Y O'Ned Acaba con Garox Queda Camida 1 vs 2 Vamos a ver Qué puede hacer Este gran sniper Perione Lo acaba Última ronda Para los Kick-Ass Bashers Vamos a ver Si pueden empatar O la victoria Se la lleva X-Core Muy bien Por parte De este equipo Vamos a ver Qué hacen En esta Última ronda Acaba Acevedor Con Ojete Creo que esta ronda La va a ganar Score No nos podemos Confiar Oh 360 Acaba con Soto Muy bien Por parte De 360 Se toma Baños No los va a dejar Entrar Lo escucha Muy bien Por parte De Feppy Acaba con Garox Excelente Por parte De 360 Muy bien Neo Acaba con Psicosis Y queda Camida De nuevo Otra vez Solo 1 vs 3 Vamos a ver Si de pronto Consigue la ronda Aquí Kick-Ass Bashers Camida Apunta A Maderas Hace un tiro Pero Falla No vio Como que a nadie Apunta A B Tiene que plantar Antes de que se acabe El tiempo Y 360 Lo mata Muy bien Esta ronda La Gana X-Core Muy bien Por parte De estos Grandes equipos Fue muy impresionante Este match Vamos A esperar El segundo mapa Excelente Vamos a esperar A ver que pasa Muy bien Excelente Es equipos Muy fuertes Estuvo muy buena La ronda Vamos a ver Si de pronto Los Kick-Ass Bashers Se remontan En el segundo mapa Segundo mapa Sentía Stricto Sentía Stricto Tiene que ser Gracias.